Dentro de la comunidad foral de Navarra se encuentra Azagra, un pequeño municipio donde se produce el pimiento de piquillo Olmeda Orígenes. Bueno, esto es una finca de pimientos de piquillo, son matas bajas, pequeñitas. Para que veáis lo que es el pimiento de piquillo. Estos son las matas de pimiento de piquillo. Un pimiento pequeño, con el rabo un poco de abajo, corto de tamaño y acabamos de piquillo con la punta pequeña. Esto lo que se coge es para que se meten cajones y se lleva a fabrica. Buenos días, soy el gerente de Guadalba Simes y os ha permitido el proceso de fabricación de pimiento. Como veis, el pimiento viene recogido del campo de cajones. Este es lo que es el pimiento del piquillo, es característico del rabo, que lo lleva por fío hacia adentro. Este es la primera selección del pimiento, que permite todo el pimiento estar en estas condiciones. La temperatura no ha podido, lo que está pasando. Le va hacia el lanzador y se va lavando para quitarle el polvo y la tierra que pueda traer del campo. La temperatura no ha podido, lo que está pasando. La temperatura no ha podido, lo que está pasando. Una vez recolectados, lavados y asados, se seleccionan manualmente los mejores pimientos y se les quita la punta. Tras este proceso hay una segunda selección para garantizar que los pimientos que nos llegan a la mesa son solo los mejores. Una vez realizada la selección de los mejores pimientos, éstos se envasan al vacío, conservando así su sabor, su aroma y su esencia. El último paso será añadirle la etiqueta de Olmedo Orígenes y enviarlo a los diferentes puntos del mundo. La terminada de fruto final conviene el del Paki, con las etiquetas de Olmedo Orígenes. ¡Suscríbete al canal!